Con los detalles de lo que ha sido el sorteo, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Estefanía? Hola, Martín. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Hablamos de los Omega hoy? Hoy hablamos de los Omega. Seguimos incorporando conceptos nuevos porque es importante aprender a, digamos, a seleccionar los alimentos, poder hacer nuestra alimentación más equilibrada, por supuesto. Y también, a veces, desmitificar conceptos porque muchas veces vamos a alguna tienda, digamos, compramos algún tipo de producto y dice, ¿no? Tiene Omega 9, Omega 6, Omega 3, pero pocos sabemos al respecto. Es cierto. Así que vamos a explicar un poquito de qué se trata esto. ¿Qué te parece? Vale. ¿Qué significa? Bueno, en primer lugar, los Omega son ácidos grasos. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Son principios nutritivos que están en el grupo, digamos, de los alimentos ricos en grasas o aceites. ¿Bien? De estos Omega que mencionamos acá, el Omega 3, el Omega 6 y el Omega 9, digamos, el Omega 9 es importante, pero no es esencial. Quienes sí son esenciales son los Omega 3 y los Omega 6. ¿Qué significa esenciales, Martín? Que el cuerpo no los puede producir, digamos, y lo necesitamos incorporar sí o sí con la alimentación. ¿Bien? Justamente para que podamos aprovechar los beneficios que estos poseen. Así que vamos a explicar, si te parece, cuáles son los beneficios. Muy bien. Siempre que tenemos que estar atentos y también a educarnos en la lectura de cada uno de los paquetes. De las etiquetas. De las etiquetas y demás. Bueno, yo la verdad no sabía que uno tiene que apuntar principalmente Omega 3 y 6. Exactamente. Ahora vamos a ver un poquito esto. Vamos a pasar a la siguiente pantalla y vamos a ver que acá tenemos los alimentos fuentes en Omega 9. Bueno, mira, los Omega 9 son ácidos grasos que son importantes para la salud cardiovascular. ¿Bien? Son aquellos que están involucrados en aumentar el colesterol bueno o bien conocido como HDL y reducir el colesterol malo o LDL. ¿Bien? Pero ¿en qué alimentos lo vamos a encontrar? Bueno, lo vamos a encontrar, fíjate vos, en el aceite de oliva. ¿Bien? El aceite de oliva extra virgen. Lo vamos a encontrar, por supuesto, también en las aceitunas cuando las consumamos. En el aceite de canola, que no es tan consumido, digamos, pero también lo podemos encontrar fácilmente en las góndolas de las diferentes tiendas. También, fíjate, en la palta y en las almendras dentro del grupo de los frutos secos. ¿Bien? Así que es importante empezar a incorporar estos alimentos en alguna dosis en nuestra alimentación. ¿Bien? Perfecto. Por otro lado, vamos a pasar a la siguiente pantalla y vamos a ver que tenemos acá al Omega 6. ¿Bien? El Omega 6, fíjate vos, que está ampliamente distribuido. Lo consumimos en gran medida, porque si prestás atención, lo vamos a encontrar en el huevo, lo vamos a encontrar en las carnes rojas, también en el aceite de girasol, que es uno de los más consumidos en la mesa de los argentinos. Dentro de los frutos secos, en el maní, preferentemente, y en la pasta de maní, que también ahora está muy de auge, ¿no? Consumirla dentro de la alimentación fit. Y también en la comida chatarra o fat food, digamos, ¿no es cierto? Que también están, digamos, dentro de sus ingredientes, contienen gran cantidad de lo que es el aceite de girasol. Por eso también son ricos en Omega 6. Pero el Omega 6, Martín, tiene una condición inflamatoria. Esto puede parecer contraproducente, pero en realidad, en cierto punto, cuando tenemos que reaccionar ante diferentes agentes extraños, por ejemplo, en lo que es nuestro sistema de defensa, el Omega 6 tiene una participación importante, porque permite justamente poder defendernos. Bien? Pero ahora vamos a ver más adelante que hay que buscar una cierta concentración para que esto ocurra. Vamos a seguir avanzando a la siguiente pantalla, y vamos a ver que vamos a encontrar al Omega 3. El Omega 3 es muy importante, no solo para la salud cardiovascular, sino también porque es vasodilatador. Entonces es muy importante que lo puedan consumir aquellas personas que son hipertensas, Martín. Bien? Porque regula la presión arterial, pero también participa en lo que es el desarrollo fetal, es muy importante en embarazadas y en la producción de hormonas. Así que, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en las semillas, preferentemente en las semillas de chía. Bien? Que están tan conocidas ahora. Que se puede hacer también con eso, por ejemplo, acá tenemos un famoso pudín de chía, que lo van a encontrar en mi Instagram, en arroba nutricionista ferraelo, que siempre subo recetas, y en ellas hay un pudín de chía muy fácil para incorporar en ensayunos y meriendas esta semilla. Las semillas de lino, bien? Y por supuesto también en el pescado, está? Que tenemos un bajo consumo de pescado, y el pescado es una rica fuente de Omega 3, preferentemente lo que es la caballa, o el atún, o el salmón. Pero en realidad, cualquier tipo de pescado va a ser fundamental para incorporar el Omega 3. Y dentro de los frutos secos, Martín, a las nueces. Las nueces son muy ricas en Omega 3. Qué bueno. Ahora bien, hay un tema acá. El Omega 9 es muy bien incorporarlo, pero el tema está entre la relación en el Omega 3 y el Omega 6. Que vamos a pasar a la siguiente pantalla, y vamos a ver que debería ser en una proporción aproximada entre 3 o 5, digamos, Omega 6, contra un Omega 3. Esta relación, digamos, de cantidades, de proporciones, es una proporción saludable para que podamos aprovechar los beneficios de todos los Omega. Bien? Perfecto. En nuestra salud. Pero, ¿sabes cuál es el problema, Martín? ¿Cuál? Que tenemos un consumo abrumador de Omega 6. Fíjate vos en la siguiente pantalla, que esta relación 3-1 o 5-1, pasa a transformarse a 25-1, o incluso hasta 40, en relación a un Omega 3. Estamos, consumimos mucha cantidad de Omega 6. Y esto, ¿sabes qué pasa, Martín? Tiene una capacidad inflamatoria, dijimos. Y esto, en gran proporción, digamos, tiene un efecto desventajoso en la salud. ¿Qué va a producir? Va a generar enfermedades cardiovasculares. En vez de revertirlas, las va a potenciar. Va a generar la producción de células que son cancerígenas también, o va a contribuir a la artritis, o incluso a la depresión. Así que es muy importante, Martín, poder regular esta proporción. Bueno, como todo en exceso, es malo. Así es. Nada por más saludable que parezca, en exceso es mejor. Es así. Así que a buscar, balancear entre unos y otros. Ya pudieron observar, por ejemplo, cuáles son los Omega 3. El pescado es lo que hay que incorporar definitivamente. Incorporar al menos dos o tres veces por semana pescado. Un puñadito de nueces, semillas en las comidas, ensaladas, yogures, licuados, o en el pudín de chía, por ejemplo, y reducir la comida a chatarra son, digamos, consejos fundamentales a incorporar para revertir esta proporción. Muy bien. Y cualquier consulta, como ustedes saben, a través de tus redes sociales. Así es. Por supuesto, me pueden encontrar en la roba nutricionista ferrarelo y cualquier duda, lo seguimos charlando ahí. Buen fin, Estefi. Igualmente para vos. Seguimos de esta manera. Gracias.